Hola, soy Nancy Álvarez y bienvenidos a este segmento de Newsnight en español donde le damos la bienvenida a mis amigas Jennifer Marcial Ocasio del Sentinel y Yvette Brusual de Spectrum News 13. Muchas gracias por acompañarnos para esta importante discusión sobre la situación en Puerto Rico. ¿Dónde podemos empezar? Ustedes dos estaban ahí el mes pasado, ¿no? Ella estaba antes que yo, su arranca tú y Jennifer, porque tú estabas visitando tu familia. Estabas de vacaciones. Es que siempre pasa, cada vez que voy de vacaciones algo sucede. Cuando pasó lo de Rosselló, yo estaba de vacaciones para celebrar el cumpleaños de mi mamá y ahora pues estaba celebrando navidades y yo literalmente regresaba el día después de ese terremoto tan fuerte. Así que pues ya estaba allí y el periodista en uno, imagínate, me quedo, regreso cuando acabe. Así que me fui directamente para el sur, mi mamá vive en el norte, así que llamé a un muchacho que yo conozco que hace fotografía allá, le dije, estás disponible, vámonos para el sur. Y estuvimos allá a día y medio cubriendo todo eso. Y Yvette, tú fuiste para cubrir la situación para tu estación y sentiste un terremoto. Eso es así. El lunes, que fue el Día de los Reyes Magos, fue el primero bastante fuerte, pero el martes, el 7 de enero, fue el más fuerte en la historia de Puerto Rico. Y ya miércoles a las 5 de la madrugada yo estaba en un avión representando a Spectrum News y arrancamos y llegamos a la parte sureste de la isla. Es una hora y media de tráfico si no hay retrasos, pero habían retrasos porque había muchas montañas, derrumbes, que se estaban cayendo. Entonces nos demoramos un poquito más. Cuando llegué a Guayanilla, escucho a alguien gritando, y literalmente gritando, pero yo estaba en delicadilla. Yo estaba encima de un puente que estaba destrozado. Cuando la veo, la oigo, Dios mío, una voz y una cara que yo reconozco. Y fíjate, nunca te he dicho esto, pero fue un momento de mucha paz para mí, aunque estaba rodeada de caos. Porque la gente, el tapón, el tráfico, te vi a ti y dijo que si ella está aquí, presente, reportando, yo tengo que calmarme y hacer lo mismo. Pero fue muy difícil. Bueno, hablando de ese caos, vamos a hablar primero de la situación allá y después aquí. Porque hay dos historias, ¿verdad?, que hay que contar. Allá, lo que están pasando esas familias. Mucha gente sufriendo todavía, que ya estaban sufriendo del huracán. La incertidumbre reina en Puerto Rico. No saben de cada segundo, minuto, hora, si va a venir otro terremoto. Entonces la gente está con los nervios de punta, no pueden dormir. Yo estuve allí cuatro días. Yo dormí en el hotel con la ropa puesta, Nancy. Yo no me bañé en cuatro días. I'm going to be honest with you. Mi jefe aquello, digo, y si pasa algo, yo estoy en el baño. Entonces se reían algunos de mí y dicen, no, yo me pude ir en cuatro días. La gente que se tiene que quedar allí. Muchos de los que yo, con los que yo hablé, me decían precisamente eso. O que no se bañaban a ro, o que se tomaban turno. Acompáñame al baño, quédate afuera en la puerta. Por si pasa algo, que tú sepas que yo estoy en el baño. O sea, hubo una señora que murió porque quedó atrapada dentro de un baño. Ahí fue donde la encontraron. Entonces yo creo que más allá de las estructuras, más allá de que se está destruyendo todo, es un, bueno, nosotros lo pusimos, el título de nosotros en el Sentinel fue, es un terremoto emocional. Tanto el que está viviendo la gente allá, como el que está acá. Mentalmente tú no sabes cuándo esto para. No, ustedes en el Sentinel y en Orlando Sentinel, en el Sentinel, ustedes han hecho un trabajo excelente. Porque como tú estabas allá de casualidad de vacaciones, pudiste arrancar inmediatamente. Y eso es algo que es un servicio al público, te lo digo. Yo soy periodista, and we like all the stuff. Nos gusta esto. Ella estuvo ahí desde el día número uno. Para hablar un poco de la situación aquí y ahora. Mira, yo soy mamá, tengo dos hijos, soy profesional, tengo mi trabajo, mi vida aquí. Pero te digo que si yo estuviera en Puerto Rico en este momento, y yo tengo una hermana en Kissimmee o un primo en Orlando que me dice, ya, ya no más, ven para acá, te lo digo que yo creo que lo hago. Porque es mucho. Y es difícil. Y yo creo que a diferencia de María, que también pasó mucho eso, pero entonces después se vio, y en Puerto Rico tenemos un dicho que es feíto, pero dice el muerto después de tres días apesta. Y pasó mucho después de María, que la gente le decía, ven para acá, ven para acá. Pero después de tres semanas, después de un mes, la realidad de aquí empieza. Tengo que ir, necesito el espacio, o no te puedes quedar acá. Ahí fue donde se vio mucha gente en la calle. ¿Y qué hago ahora? O sea, pues con este terremoto, pues obviamente la gente ha perdido las casas por completo, no ha parado de temblar, porque es algo que pasa todos los días. O sea, yo tengo un app que suena cada tres segundos. Yo quité el app. Yo lo quité, pero ya no puedo. Yo lo puse ahora para que me avise si hay uno de más de 4.5, porque si no me pongo histérica. Pero ha llegado mucha gente. Cuando yo regresé, en mi avión, yo me senté y yo dije, ay, déjame dormir por lo menos dos horitas de camino a Orlando, porque no había dormido tampoco tranquilamente. Y me tocó una señora al lado que tuve que darle terapia a las dos horas y media. Vive en Yauco, y el hijo le dijo precisamente eso. Ven, mami. Mami, vente para acá. Y ella histérica me decía, yo siento que yo estoy abandonando mi isla, que es algo que los puertorriqueños lo sienten también. Pero, y la señora se atacó a llorar y yo ahí, tranquila, no se preocupe, que todo va a estar bien. Y me quedé con ella ahí hasta que el hijo la recogió, porque yo no podía, yo veía a mi abuela en la cara de esa señora. Mira, yo tengo un señor que conocí en Ponce, al lado del hospital Damas, que se estaba, la situación es preocupante. Este señor estaba al lado en la clínica Fresenius, de los 6.000 pacientes que tienen en Puerto Rico de diálisis, ellos tratan como 4.000 y pico de pacientes. Entonces, este señor, el señor, lo conocí con su esposa, él recibe tratamiento de diálisis 7 días a la semana, 6 horas al día. Él tiene que manejar una hora, después sentarse 6 horas, después manejar otra. Se vino para Kissimmee. Y ahora le estamos dando el seguimiento de la historia de él, pero es muy difícil. Medicaid, Medicare, ellos están en una familia bien humilde. Vinieron con el hijo, pero ahora más comida, más luz. La familia que vive aquí, sus hijos, tienen una nieta de special needs. Entonces, la situación se complica. Y no todos los servicios que se le ofrecen en la isla, no todos los servicios que ofrecen en la isla, se están ofreciendo acá. O el text stamp con la papelería, el red tape y todo eso. Es complicado allá y es complicado aquí. No importa cómo lo miras. Pero prefieren estar aquí porque pueden dormir tranquilos. Sin propuesta que el techo se le va a caer literalmente encima. Es increíble. Y tenemos estas familias llegando de nuevo en un año que tenemos una elección. Como puertorriqueñas y mirando cómo se ha portado el presidente con esta comunidad en la isla, aquí, lo que sea el dinero, el apoyo, el respeto. Bueno, ¿cómo pensamos que esta comunidad va a responder a estas elecciones este año? Hay mucha gente que no les cae bien el presidente, pero hay mucha gente también hispana que apoyan al presidente Trump en muchos respectos. Entonces, es una situación bien complicada. Es bien dividido. Es bien, bien dividido porque incluso también con el huracán María y ahora con los terremotos, a mí lo más que me duele es ver comentarios de puertorriqueños diciendo, ah, esa gente viene para acá y quieren vivir del gobierno. Cuando yo llegué, a mí nadie me ayudó. Y se ven estos comentarios bien negativos. Pero entonces también hay otra gente, especialmente los líderes comunitarios. Hablábamos fuera de cámara del Padre José, que tiene también hasta un food pantry en su iglesia. Los otros días me llamó una señora recién llegada del terremoto y me decían, no tengo comida para mis hijos. Yo llamé a Padre José y me dijo, mándala para acá. La comunidad también se está uniendo mucho para ayudar. Y esta cuestión del voto, pues, yo creo que de aquí a noviembre hay mucho trabajo que hacer para poder explicarle a los puertorriqueños, especialmente a los que están acá, por qué tu voto puede ayudar no solamente a ti aquí, sino a la isla. Porque la isla tiene las primarias electorales allá, pero después no votan por el presidente. Ellos no votan por los congresistas. Entonces, somos nosotros acá quienes tenemos que ponernos eso sobre nuestros hombros. Y queremos ayudar a la isla, si mandar catres no es suficiente. Hay que votar por quien pueda ayudar. Exacto. Varias personas con quien yo tuve que conocí en Puerto Rico durante esto del terremoto. Estamos hablando de la política, de esto y de lo otro. Y varias personas en Puerto Rico. ¿Ves? Por eso es que no envían chavos para acá. Por eso es que el presidente no envía chavos para acá. Porque mire este revuelo que tenemos nosotros aquí en la isla y uno dice, wow. So, el narrative por afuera es que hay mucha gente que no apoya al presidente, pero yo los conocí. Hay mucha gente en la isla que apoya al presidente Trump. Muchos que no, pero otros que sí. Bueno, yo hablo mucho de las razones por qué esto es tan importante para Florida Central y es por esto. Porque yo soy cubana del sur de la Florida y yo viví el impacto que tuvieron los cubanos. Ahora, las situaciones son completamente diferentes. En mi isla fue una situación política, como sabemos, y para ustedes han sido estos horrores de la naturaleza. Pero yo creo, como dije antes, un niñito de nueve años llegando a Orlando con su maletica, sin poder hablar inglés, no me importa que sea venezolano, ni cubano, ni puertorriqueño, la experiencia es igual para estas familias. Es igual porque tienen que empezar de la nada. Y estás abandonando lo que tú conoces. Estás abandonando tu tierra, el lugar que te vio nacer. Mira, tú eres mamá y tú eres muy buena con todos nuestros niños. Soy yo como otra mamá. Ver los ojitos de un nene que yo entrevisté de 12 años en la escuela que se colapsó en Cuanica. Y ese nene temblaba. Y yo pienso en mi nene que tiene 11 años. Y yo quería llevármelo, abrazarlo, buscar a la familia. Pero estaba trabajando y no pude darle seguimiento. Pero tengo la información de este nene. Pero tú ves como él casi no podía ni hablar. Porque miraba a su escalita que se colapsó. Y él dice, la próxima escuela que yo vaya, vamos a sufrir daños. Me va a pasar algo a mí. Yo vivo con mi abuelita. O sea, no hay luz, no hay agua. Y uno dice, ¿pero qué es esto, Dios mío? Es que eso es lo que se hablaba. Que estos terremotos pasaron cuando no estábamos en época escolar. Llega a pasar eso. Esa escuela que se cayeron, esos tres pisos colapsaron por completo. O sea, recién acabaron de empezar las clases en algunas localidades. Y pasó un terremoto. Los papás salieron corriendo. Porque, ¿qué tú haces como papá? Tú debes echar a mi hijo. Yo también. Está ahí. Hablé con Tommy Torres, que soy súper fan en estos días que vienen conciertos para acá. Y él lanza un proyecto ahora, que no recuerdo cuál es la página web donde la gente puede ayudar y donar. Pero están haciendo clases virtuales. Hay maestros que están, desde donde ellos están, dando las clases a través de internet. Y los niños se conectan desde donde ellos estén, en su casa, y hacen un start donde sea. Y están con esas clases para que no pierdan el semestre. Qué nítido. Yo lo que pido a Dios es que entre todo este caos, como tú dijiste, y todo este trauma, los puertorriqueños se den cuenta del poder que tienen en este momento, que es grande y es fuerte. Gracias por acompañarnos en esta conversación tan importante. Las quiero mucho. Y gracias por acompañarnos nosotros. Nos vemos la próxima. Desde todos nosotros en Newsnight, buenas noches.